¿Es partidario de legalizar la eutanasia? No solamente soy partidario, sino que creo que lo hemos demostrado en estos diez meses y desgraciadamente no hemos tenido el apoyo, sino todos los obstáculos por parte del Partido Popular y Ciudadanos. Y estamos hablando de la eutanasia para enfermedades muy graves y, lógicamente, también con la voluntariedad de la persona que, lógicamente, sufre esa enfermedad. A mí me impresionó mucho una frase que dijo María José en el vídeo que vimos hace dos semanas cuando su marido Ángel le estaba ayudando a morir. Ella dijo el buen morir. Yo creo que si algo tiene que hacer la política es defender la dignidad de la persona. Por eso hablamos de educación, por eso hablamos de sanidad, por eso hablamos de dependencia. Hoy mismo hemos aprobado en el Consejo de Ministros un plan muy importante, que es el plan para los enfermos de Alzheimer y también para los familiares que cuidan a los enfermos de Alzheimer. Son debates distintos al que usted plantea, pero lo que le quiero decir con esto es que todas las políticas públicas tienen que estar centradas en la dignidad de la persona a la hora de vivir y también a la hora de transitar hacia la muerte. En materia de agresiones sexuales, ¿se va a endurecer la ley? Sí, ese es un compromiso que tenemos. ¿Y en materia de prostitución, se prohibirá y se sancionará a los clientes o cuál va a ser la fórmula? El planteamiento que vamos a hacer nosotros desde el Gobierno es el de presentar una ley integral de lucha contra la trata y también con la prostitución. Y esperamos que podamos encontrar un consenso amplio en el Congreso de los Diputados para que se apruebe una ley que yo creo que es necesaria.